Fondo Musical, esta noche para seguir adelante con ustedes Queremos agradecer a la organización de la organización Calavera Muchas gracias para el topo, para el pila, el famoso Chucky que nos acompaña Hoy disfrutando de la música, el señor de la tupa, los grons de la nueve Para Pancho, para Cantú, muchas gracias, para Efraín que está con nosotros Para el famoso Tarras que hoy está presente ya, disfrutando con nosotros esta bonita broma ¡Continuamos! Hoy queremos agradecer a Toño, para el perico, para el pinocho, también que nos acompaña Para Freddy, el famoso Chucky que se fue el presidente, muchas gracias Para Reina, Uriel que está con nosotros hoy en esta grabación ¡Jobres! Vamos a venir adelante con el sabor al destino del pillón de los baños Con la música sabrosa de la huaracha, de la cupa y todos estos ritmos que han dejado ya Algo especial para todos ustedes ¡Una melodía! Una grabación que vamos a mandar con todo cariño Claro que sí, para mis carnales que nos acompañan hoy La banda presente que está disfrutando este programa Esta noche para saludar a todos los clubes de baile Mira, llegó el club de la jungla que también está con nosotros por ahí Muchas gracias de corazón, hoy presentes en esta grabación ¡Vámonos con una cumbia, señores! ¡Vámonos con una cumbia del estilo del pillón de los baños! ¡Una cumbia sabrosa! ¡Una cumbia para gozar! ¡Allá! 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 Vamos a empezar a bailar Colombia chiquita La profesión es Ortega, trompas, francés ¡Cumbia! ¡Puro calavera! ¡Echele cantum! ¡Echele cantum! ¡Puepa! ¡Echele cantum! ¡Para juventud noventud noventud! ¡Para la juventud noventud! ¡Palaco Mix! ¡Para la juventud noventud! ¡Palaco Mix! ¡La banda de la guerra! Pega los tambores Colombia Echa de pantallitas Cumbia Cumbia Zambuesana La madre de todas las cumbias Paraótico Eduardo Aguilar Ándale ¡Alla! ¡Fuero Calavera! ¡Dorella de Papas presentes! ¡Alla! ¡Cumbia Zambuesana! ¡Echete compadre! ¡Echete! Eduardo ¡Echete compadre! 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 Toda la familia Marquez. ¡Vaya! Por los famosos de Colombia. ¡Esos, calaveras y el queza! Esta noche nos acompaña Yoni. ¡Publicidades Yoni! ¡Cidad Mesa! ¡Ve, pa, hey! ¡Saúl! ¡Compia, esa persona! ¡La madre de todas las cumbias! ¡Vamos, calaveras y el queza! ¡Llegan los amores, Colombia! ¡Echale, Colombia! ¡Ue, pa, hey! ¡Fascinación! ¡Lavado de pello dos vallos! ¡Puro carnaval, puro carnaval! ¡Puro calavera! ¡Echale, sabor! ¡Sópez, señor! ¡Para Josué! ¡Famila Resentis! ¡Para Toma! ¡Avice, la pequeña de la Madrid! ¡Por un cocodrilo, los reyes, la paz! ¡Con la paz y la nesa! ¡Se hagan la cumbia! ¡La madre de todas las cumbias! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! Sonido Mira como se van los reyes La paz El cepillo deja de chupar cabrón El cepillo Sonido pillo Y la banda presente Si señor Y su compadre va borracho Sao Ahorita nos acompaña Picardal Vamos terceros de la salsa Tarde pero sin sueño Pues aquí vive compadre Aquí vive Se va Se va la cumbia La madre de todas las cumbias Echámenlo para atrás Vamos a ganar los reyes de la paz Coloca la vida Volte a bocachete Ahí va Cumbia 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 Ahí Hábleme un poquito esta rueda Sabrosa Ya nos acompaña Gloria Israel La familia Ramírez Ortiz Se va la cumbia La familia Kathy Recuerda La familia Y la familia Luz Este noche es el sabor y la música que mueve a México Desde Colombia es chiquita para hacer la presencia y la participación auditiva Manuel Perea, sonido, fascinación.